El Nissan Versa 2023 cambió y ustedes me han pedido que haga un video reaccionando para conocer mi opinión. De entrada les digo, si nos metemos al sitio web oficial de Nissan en México, el vehículo que tienen a la venta sigue siendo el Versa 2022. Y las versiones disponibles son Sense y Advance, Manual y CBT, así como Exclusive y Premium solo en transmisión automática. Que eso es lo que hay para comprar si quieres un Versa hoy 2022 en México. No hay 2023. ¿Por qué demonios la gente ya se está haciendo elucubraciones o chaquetes mentales sobre el Versa 2023 si todavía no ha llegado? Oye Gonzalo, pero ¿qué tal si mejor no me compro el 2022 y me espero a que salga el 2023? Bueno, si tienes el tiempo y el dinero para esperar el 2023, adelante. Oye, pero es que si compro el 2022 ahorita, cuando llegue el 2023, el 2022 se va a devaluar y el valor factura y la reventa. Sí es cierto, pero no es para tanto. No es como que vas a perder 200 mil pesos de valor si compras el 2022 solo porque el 2023 sale al mercado. Además, si cuidas tu Versa 2022 y luego lo quieres dar a cambio o utilizarlo como enganche para otro vehículo, un seminuevo bien cuidado siempre va a tener mejor valor de reventa. Hice una pequeña búsqueda en YouTube y YouTube me arrejó estos videos. Vamos a ver primero el de Argentina Motor en Argentina. Nissan develó en Estados Unidos al nuevo Versa 2023 y te contamos todos sus cambios en la factoría de Nissan emplazada en Aguas Calientes, México, donde se presentó esta segunda fase. ¡Miren eso! ¿Qué es eso? ¿Vieron esa parrilla? ¡Pum! ¡Paz! ¡Explosión de cabeza! Esta parrilla súper larga, ancha, el V-Motion que tanto Nissan ha pregonado por años, ya no tiene la conexión aquí abajo en medio, nada más como rayitas a los costados, ni siquiera es continua. Estas rayitas a los costados, si son iluminadas, me va a recordar muchísimo a Hyundai. El resto del cuerpo del vehículo es más o menos lo mismo porque este no es un cambio de generación, este es un facelift, una cirugía plástica. La parrilla sobre todo me explotó la cabeza porque también ya no es tan como puntiaguda hacia adelante, sino que ahí donde termina para abajo, se hace como así, se le hace el labio al carro. Está bien chistoso, se ve padre, se ve muy perrón, pero no me lo esperaba, pero para nada. Y el emblema de Nissan ya es como más sutil por este lado. Los faros ligeramente más estilizados, luces LED alrededor. Híjoles, parece que no son foquitos aquí a los lados del V-Motion, de este diseño como el V que le llaman Nissan. Pero aún así me remite muchísimo al diseño de las fascias y parrillas de Hyundai. No es idéntico, pero hay ahí una cuestión de diseño. De la que nuestro mercado se provee del Versa, por lo que las novedades, más temprano que tarde, se harán presentes en Argentina. Sí, sí, sí. Esta es la versión SR, ok, la versión acá chida. Y una modificación que vamos a ver en este carro, seguramente va a ser gente poniéndole luces LED ahí. Sí, este es el de antes. Le llaman V-Motion porque es como una UV. Le viene bien. Sí, le viene muy bien. Nótese que es tope de gama y no hay faro de niebla. Decepción. Visible decepción en mi cara y en momentos como... Obviamente esos faros de niebla van a ser opcionales y los vas a poder comprar en la agencia. E incluso meterlos a tu financiamiento y te va a subir el costo de la mensualidad, 100 pesos. 5 dólares. Y si te lo dan de opción a la hora que te compres uno, yo creo que sí va a valer la pena que los pidas. ...interior de los faros y aparece el nuevo logotipo de la marca que se replica en el sector trasero. Sí, está bonito un nuevo logo. En los laterales solo brillan como novedad unas flamantes llantas en 17 pulgadas. Esto que acabo de decir es una imprecisión. El rin es de 17 pulgadas. La llanta es más grande que 17 pulgadas. Aquí podemos ver cómo se aprecia la parrilla por el costado. Viene la línea bajando del cofre y después... ¡Pum! Para abajo, recto. Es un poco de Hyundai, un poco de Jetta, incluso un poco de MG5. Aleta de tiburón. ¡Qué bien! Esto está padre que Nissan siga manteniendo el techo con la ilusión de ser volado. Para que te dé la impresión de ser un techo flotante. La interfaz alrededor de la pantalla finalmente se ve ya rediseñada. Y a mí me da muchísimo gusto Nissan con estos pequeños detalles de rediseño de la pantalla. Estoy seguro que les va a ir muy bien en ventas. Ya los botones son diferentes, son más como redondeaditos en las esquinas. Igual que el resto de la pantalla. Un par de perillas. Estas líneas más orgánicas, más fluidas, más redondeadas. Me gustan. El aire acondicionado electrónico aquí abajo. Encendido con botón. Transmisión automática. La CVT de Nissan. Controles de audio en el volante de este lado. Este es el control de velocidad crucero al parecer. Control de volumen y controles para la computadora de viaje. Y la pantalla aquí en el clúster de instrumentos. Creo que si mal no recuerdo era de 7 o 8 pulgadas. Mientras que el velocímetro sigue siendo analógico. Por dentro en cuanto a funciones parece igual que antes con un ligero rediseño en la consola. Gracias por eso Nissan. Gracias por una pantalla más grande con nuevos botones y al parecer una nueva interfaz. 7 a 8 pulgadas. Y por supuesto conserva su compatibilidad con los protocolos Android Auto y Apple CarPlay. Se sumó el cargador inalámbrico para teléfonos. Cargador inalámbrico. Los asientos con insertos de color aquí en los costados para que sepas que estás en la versión tope de gama y que pagaste más por el carro. Que hace las veces de apoyar brazos y cuesta con dos etapas para albergar lugares de guardado. Muy bien. Vaya de carga. USB-C. Panel de instrumentos Advanced Drive Assist con display de 7 pulgadas. Obvio esto es en la versión tope de gama del Versa. Que es una versión que siempre he sentido desde que cambió de generación el Versa. Creo que la versión tope de gama tiene mucho sentido. Porque es la que más incluye características de seguridad activa. Radares, preservación de carril, asistente de preservación de carril, asistente de colisión frontal con frenado semiautónomo. De hecho tenemos una prueba aquí en el canal. ¿Por qué no vamos a ver la prueba y luego regresamos a esto? Estoy temblando de verdad. Estoy temblando. Tengo mi corazón así mucho. ¡Ya! Ojos en el auto. ¡Muy bien! ¿Listo para la prueba? Sí, va. ¡No! ¡Dios! ¡Dieron paso! ¡Dieron paso! Nada mal la característica de frenado semiautónomo. Es algo que sí te puede salvar la vida. O por lo menos te puede salvar la vida a un ser vivo que se plantea o se pase enfrente de tu vehículo. 6 airbags, monitor de 360 grados, alertas de punto ciego, tráfico cruzado. ¿Monitor de 360 grados se referirán a la cámara de 360 grados? Puerto USB-C aquí abajo y Puerto USB-A del otro lado. ¡Qué bueno! Porque todavía hay personas que no tienen cables de C a C, sino que todavía tenemos cables de A a C, por ejemplo. O de A a USB-B. Aquí también se ve que la resolución de la cámara de reversa ya mejoró. Ok, motor 1.6, 16 válvulas, 118 caballos, 149 Nm, que es lo mismo que decir 110 libras-pie de torque. Hasta ahorita estas mejoras son buenas, pero no me aparecen. Así que ¡Uy! La novena maravilla. La razón por la cual deberías de esperarte al 2023 y no comprarte el 2022. Tiene muy idéntico en equipamiento con el 2022. ¿Ligeras diferencias? Sí. La diferencia más grande va a ser el precio. El 2023 va a costar bastante más. Si te urge un carro, yo me estaría comprando el Versa 2022. No va a desaparecer 200 mil pesos de valor, 10 mil dólares de valor de la noche a la mañana. No sean exagerados, raza. A ver, ¿qué dicen nuestros compas de ComparaMotors? Y que el primer país a recibir esta actualización es Estados Unidos. Esta es una de las cosas más importantes que podemos conocer ahora sobre el nuevo Versa 2023. Se fabrica en México, pero el primer país donde estará disponible a la venta es Estados Unidos. Porque el dólar tiene mayor poder adquisitivo que el peso mexicano. Pero Nissan va a ofrecer un paquete de opciones que se denomina la S Plus. Que agregar conectividad de Android Auto y Apple CarPlay para la versión de entrada que es la S. Es decir, sin ese paquete tendrá una pantalla táctil de 7 pulgadas, pero sin conectividad y tres puertos. ¿Me vieron? La versión inicial de este Versa es el paquete S. Y el paquete S te la van a dar con pantalla de 7 pulgadas, sin Android Auto, sin Apple CarPlay. Mientras que va a haber un paquete S Plus, que a partir de ese paquete ya va a equipar el Android Auto, Apple CarPlay y los asientos separados en la parte de atrás. Así como más cargadores USB. Y claro que sí que la primera versión se va a vender un montón en nuestro país para flotilla. Si es que podemos fiarnos de que nos llegue esa versión al país. Nissan agrega una consola central con apoyabrazos, cargador de teléfonos por inducción. A partir de la versión intermedia es cuando ya ponen el cargador inalámbrico y otras cositas. Pero Nissan también agrega una pantalla táctil de 8 pulgadas. Ok, solo la versión tope de gama va a tener la pantalla de 8 pulgadas, las otras versiones van a tener la pantalla de 7. Con respecto a las transmisiones, en la versión de entrada es una manual de 5 velocidades, pero tendrá la opción de tener una automática CVT. Ok. En las versiones intermedias y la más cara que es la PCR, la transmisión automática sí es de serie. Actualmente el Versa se comercializa en nuestro país las primeras dos versiones, tanto en transmisión manual como en transmisión automática. Mientras que la tercera y cuarta versión solo están disponibles en transmisión automática. Y aquí están diciendo que solo la primera versión del Versa 2023 tendrá la opción de manual o automático. A partir de la segunda versión todos van a ser automáticos. Ojalá que no sea así, porque siempre me ha gustado la posibilidad de llevarte un Versa intermedio con más equipamiento que el básico, pero con transmisión manual para ahorrar más combustible o sacarle más potencia. Y el video que estaba esperando ver, el de solo autos by autología. Cuando se prepara un cambio para un auto, especialmente para uno tan importante como el Versa, regularmente lo esperamos. Se levantan sospechas en meses, semanas o días previos. Pero Nissan mantuvo al Versa 2023 muy bien guardado. Yo no sabía que había cambiado, sino hasta que cambió y la gente me empezó a escribir en los comentarios. Y tengo amigos que tienen medios de comunicación en Ciudad de México que llevan relación muy estrecha con Nissan de México o Nissan mexicana. Y tampoco se habían enterado de que venía una actualización al Versa. ¿Realmente era un as que Nissan se guardó por abajo de la manga? Creo que fue una estrategia muy astuta. Aunque sí hay una pantalla táctil más grande como opción, las versiones más completas. La pantalla de 7 pulgadas que vamos a ver en la versión inicial es la pantalla que vemos en el Versa 2022. O sea que a menos que te compres el tope de gama, cualquier otro Versa 2023 va a tener en la pantalla y el interior del 2022. El Versa ha sido líder del segmento por años, pero ahora se ve amenazado por el Kia Rio Sedan. Ya le ha robado el puesto de top de ventas en los últimos meses. Además del arribo del Volkswagen Virtus con motor turbo, el nuevo Toyota Yaris, por un Mazda 2 que bajó de precio y se ha colocado como una compra muy inteligente. La realidad es que hay muy poca disponibilidad inmediata en cualquiera de las marcas. Sigue siendo una guerra de qué agencia y qué marca logra que tú dejes tu dinero para apartar el carro que quieres. Y siendo una guerra de apartados, la carnada que lanzas en tu anzuelo para atraer más gente para que te dejes su dinero de apartado es esta. Es una estrategia súper astuta. Rediseñas el carro, le haces un facelift, dos, tres cambios chidos. Va a subir un poquito de precio, se percibe mayor el valor de reventa y la gente automáticamente se le antoja. Es que el Virtus en transmisión manual, el Virtus jala muy sabroso. Si no han checado el video que tenemos de Virtus básico, vayan y véanlo. Y creo que algo que podemos aprender de lo que Volkswagen hizo con Virtus también podría pasar con Versa. Volkswagen tomó el mismo motor de Virtus y lo reprogramó para hacerlo más responsivo. Lo que me pregunto es, ¿habrá tomado Nissan el mismo motor de Versa y lo habrá reprogramado para hacerlo más responsivo y que se sienta más divertido? Esa sería un cambio que haría que se inclinara más la balanza a favor del Versa.